Puede con lo que se tiene Ahí estamos, venga, vamos a guardar Nada mal Eh, yo creo que Le voy a dejar al directo cuando llegue a Monterrugoso Digo, a Monterrugoso A este, al... Ay, al pueblo, pues, al pueblo, al... A la villa, pues A ver, no quiero problemas contigo Así que, ahí estamos Tampoco quiero problemas contigo Ahí está Vamos por el primo de este otro Tony, el streamer Tony, sale Stream de cumpleaños ¿Qué? ¿Cómo que sale stream de cumpleaños? Puse un corta uñas para que no se levante Tanto Ya, ya lo, ya lo hicimos uno de nosotros A Yashigem Ok, sí, voy a cuidar a tu primo No te preocupes, ahí está Tenemos al primo de la flor púrpura Por favor, cuídalo Sí, lo voy a cuidar Lo que no sabe Es que le voy a enseñar a jugar Yu-Gi-Oh Ok Vamos a continuar Sin ningún problema Pues que mañana cumplo Así que... Ah, pues mañana de hecho sí hay stream, compadre Este, mañana toca The Last of Us Si es que no hay fiestas y cumbiones aquí enseguida Ok No sé si enfrenta... No, no me voy a enfrentar, no Ni de pedo, no No me quiero arriesgar No me acuerdo cuánto tiene de vida Creo que tiene 20 o algo así Pero aún así no me voy a arriesgar Ok Sacó un guión o algo así Sí, te pareces Dime, ¿tú eres el director de la obra de teatro que está organizando Bowser en este póster? Dímelo, quiero participar ¿Y por qué me das esta respuesta? Bueno, voy a interpretar a Luigi Oh, así es, estamos organizando Ah, bueno, pero... Si tú eres Luigi, no me interesa A mí me interesa Pond Malone Dijeron que se va a poner muy chido Por Dios, otra vez Me enfrentaría a ti para romperte la madre Pero no Oye, en su cumpleaños el Joshua Qué buena Qué buena, cuántos cumples dice Cumple 14, mira Bien, compadre Aquí nadie es un angelito Todos andamos malpensados Todos nieguenme Sí En eso tienes razón, compadre Ok Vamos a alejarnos de esta pelea Porque sinceramente no quiero Pero vamos a hacerla después mejor No quiero problemas ahorita Ahorita sí que temo Y no estoy preparado para los problemas Vamos a curarnos Ah, estaba todo curado Qué buena Vamos a guardar Perfecto Y vámonos Ok No sé si hacer El tema de los secretos del desierto Digo, son objetos que están tirados en el desierto No voy a hablar con este tipo Porque Ya saben Este, gente que conoce Patrón L Sabemos que tenemos un cierto respeto Este, para odiar 100% a este sujeto Así que va a ser el innombrable No voy a hablar con él Qué chingos, este güey le va a la América seguro Ok Ok, no Vámonos de aquí Ok, no No me quiero enfrentar a nadie Gracias por participar No quiero hablar ni con Colora Ni con el innombrable El innombrable El innombrable No quiero hablar con él Ni tampoco me quiero enfrentar a nadie de aquí El no estoy preparado para los problemas Me sonó el equipo rocker de Pokémon A La actriz Sí, eso fue una frase que vi también en un meme Bueno, más que meme es como Casi un honorífico Y sí, fue en referente a eso Dice Prisarys 14 casi de mi edad De todas maneras Feliz cumpleaños Adelantado Dijo Esto porque tal vez no pueda estar en el directo del Tony Ah, bueno, no te preocupes compadre Igual, ya saben que los directos Este, se quedan ahí en el canal Para que lo sigan disfrutando Todo lo que quieran Y cuando quieran Ok, pensé que este voto iba a poder entregarle una carta Pero no A ver, por aquí había algo, ¿no? ¿Una carta o algo? ¡No! ¡A la torre! Ni de loco Ni loco Ni loco me enfrento a ellos, oye Ni loco No, pinche loco Estos vatos son seguidores del Del chapo seguro No Te escuché Ahí está Vámonos, vámonos, vámonos de aquí No, ni de chiste me enfrento a ellos, oye Ni de chiste Ahí está A ver, ¿en qué palmera era? ¿Era en la última? Yo me acuerdo que en una de estas palmeras había algo Ahí está Tenemos una carta ¿Qué era? ¿Para quién? No me acuerdo A ver, ¿para quién era la carta? Eh, para Merlo de Entowtown Morty en Koopa Village Y Goomba en la vía de los Goomba Creo que esto de las cartas lo voy a hacer fuera de cámara Y miren a quién tenemos aquí hoy ¿Cómo es? ¿Te acuerdas de mí? Por Dios ¿A qué hora pasas por el pan? Ya te dije que no me pregunté Ya, hombre Vamos a intentar el quiz, venga Bueno, entonces vamos con el cuestionario Pregunta ¿Cuál es el color que más me encanta? Ay, por Dios Ay, Dios mío Señor, usted me da miedo Pero sé que es el amarillo ¡Ajá! ¡Correcto! ¡Felicidades! ¿A qué hora pasas por el pan? Ay, este vato Gracias, ya Cállate, güey Ya, vete de aquí Bueno, ya, está bien Solo quiero recordar Que tiene bastantes preguntas Bien contestadas Buena suerte para la próxima Bueno, bueno Hasta la próxima ¿Me avisas cuando vayas por el pan? ¡Este vato! ¿Había visto el stream de Patrón L? Acá se hizo una locura el Master Mode No, no los he podido ver hoy Tony, ¿Algún día ¿Extendrás el tiempo en el cual De guardan tus streams? ¿En el cual de guardan tus streams? No entiendo No entiendo ¿A qué te refieres con eso? El tiempo no lo decide Él, sino Twitch Ok No estoy entendiendo Pero bueno Vamos a guardar A ver Llevo Casi dos horas No, mejor lo voy a dejar hasta aquí Porque no quiero dejar Este, de por sí Es muy difícil Los clips De 15 minutos Este En Para subirlos a YouTube Así que chicos Lo voy a dejar hasta aquí El día de hoy El próximo Directo El próximo sábado Nos vamos entonces A hacer todo el misterio Que hay dentro de este pueblo Oh No quería hacer eso Pero bueno Oh no Ay Pelale, pelale, pelale A la bestia Se robó todo A la bestia Ahí está Mira Incluso Diego dice que ya se acabó Así que bueno Sí chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar El directo del día de hoy Eres usuario normal Por 15 días ¿Qué? Si tienes Twitch Prime Tus streams Se guardan Por dos meses Ah Ok Pero no tengo Twitch Prime Marito Les recuerdo Que soy pobre Y aparte No pienso usar El dinero Que ustedes me aportan Para eso Pero pues Si tienes Prime Son dos meses Ya chicos Hasta aquí Vamos a dejar El directo del día de hoy Espero que se le haya pasado Muy muy bien El día de hoy ¿Cómo se le ha pasado? Ustedes cuénteme ¿Cómo se le ha pasado? Espero que se le haya pasado muy bien Que hayan tenido Un bonito día Acá con nosotros Y pues chicos Como les digo El día de mañana Vamos a continuar Con esta aventura Vamos a resolver El misterio del pueblo O de la De la villa No sé Cómo decirlo Sí, Prisari Ya se acabó Compaderito Trato de ser No hacer muy largo Estos directos De Paper Mario Porque aparte Que son muchos Este clips De 15 minutos Que tengo que subir a YouTube Este Uff Va a estar Va a estar larguito Entonces Este Además así Preduramos un poquito La serie Que sea un capítulo O capítulo y medio Este Cada directo Yo creo que va a estar Bastante bien Así que Vamos a tener Un ratito más De Paper Mario Aparte que pues La historia se está viendo Cada vez más y más Extraña Pero parece que está gustando Dice JoshGeme Pasándolo bien No, chingón A toda madre Por supuesto me reí Lo que nunca En toda la semana Qué bueno compadre Que de eso se trata De eso se trata Ya le llegué tarde Pero me la pasé bien En el poco tiempo Que estuve Mira compadre Igual no se preocupe Para la gente Que llegó tarde O que de plano No llegó Munze Bienvenido Bienvenida Perdón Bueno estuvo divertido Dice Munze Ah anduvo de fantasma Mola la Munze Pero bueno Saludcita Saludcita Ahí está Chicos Ya saben que Para los que llegaron tarde O los que de plano No llegaron No se preocupen Se suben clips Este de Bueno no clips Sino que se sube Se resube todo este directo En pequeños clips De 15 minutos Para que ustedes puedan revivir Lo que no pudieron ver En directo Chicos ya saben que La mejor forma de apoyar El canal de Twitch Es compartiéndolo Y si lo están viendo Directamente desde Youtube Pues compadrito También lo puede compartir Son clips de 15 minutos Pásele cualquiera A algún amigo suyo O pásele todo el clip O pásele toda la lista Yo que se oye El chiste es que Más maritos se vengan A unirse con Bueno Más personitas vengan para acá Y decidan Oigan yo quiero formar Parte de la familia Como le hago Pues fácil Si estás en Youtube Pícale al botón de suscribirse Y si estás en Twitch Pícale al corazoncito Que es el follow Y así Ya formarás parte de la familia Así de fácil No tiene nada más que hacer Nada más que hacer Y si ya formas parte De la familia Pues comparte Comparte el contenido El chiste aquí Es compartir El chiste aquí Es compartir Así que eso chicos Para el próximo episodio Continuamos con Esta aventura Les recuerdo Maritos que Pues lo que les acabo de decir Que compartan el directo Para apoyar el canal de Twitch Y pues si lo están viendo En Youtube Ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba Suscríbanse al canal Si es que no están suscritos Y aparte Si les están gustando Pues que mejor que suscribirse En la descripción Tanto en Twitch Como en Youtube Siempre van a encontrar En mis redes sociales Los canales respectivos En Youtube van a encontrar El de Twitch Y en el de Twitch Van a encontrar el de Youtube Y aparte en Youtube Encuentran un video misterioso Y pues eso Chicos Bueno pues continuaré Con el Versus De Pokémon Ruby Orale mira Tiene un Versus ahí Dice Yoshimama Aparecí en el directo De Tori A huevo Eh what the fuck Por que no sube Dice Yoltegami Suscríbete No sean culeros Bueno Eso fue más Eso se vio más como un No sé por qué Por el comentario De Yoltegami Lo sentí así Lo sentí así Que de repente Tú tranquilo Imaginen Imaginen un sujeto Aquí sentado A ver ¿Cómo le podemos hacer? Bueno Imaginen un sujeto Aquí sentado En esta silla Y llega Yoltegami A decirle Eh we Suscríbete Suscríbete ¿Verdad? Bueno Más o menos Así lo sentí Pero bueno Este Pues si llegas de casa Hombre Si se la están pasando bien Suscríbanse No sean malitos Exacto Dice Yoltegami Eh Dice Harás raid Si tienen a alguien Que podemos hacerle raid Pues sí Le hacemos raid A ver Eh Hacer un raid A ver Vamos a ver Quien está en directo Eh Ah Pues No tengo a alguien Para poder hacerle raid Si ustedes conocen a alguien Que esté ahorita en vivo Pues le hacemos raid Bestia Pues yo tengo a Lingpong Si te interesa ¿En serio? Ah pues le hacemos Eh Le hacemos raid a él A ver Espérate Link Pon Aquí está Aquí está El maldito Pues venga Le hacemos raid a él Entonces Ay por Dios Ok pues chicos Muchas gracias Por haber estado aquí Conmigo Espero que se la hayan Pasado bien Les recuerdo Que el día de mañana Perdón No se que de repente Me da estos ataques Les recuerdo Que el día de mañana A la misma hora Que empezamos este directo O tal vez un poquito antes Este Vamos a continuar con The Last of Us Este La aventura cada vez Se está poniendo más intensa Este Ahí para que se nos Se la pidió De manito Mañana Continuemos con The Last of Us Los chingadasos Los escopetazos Y pues la 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 mocosa Que no ayuda Y pues eso chicos Espero verlos mañana Día domingo De The Last of Us Y pues eso chicos Para el próximo Sábado Continuamos también Con Paper Mario Y así le seguimos Con todos los fines de semana Ya saben Todos los fines de semana Las 5 de la tarde Aquí en Twitch Siempre estamos en vivo Eso chicos Muchas gracias por haber visto Espero que se le hayan pasado bien Sigan disfrutando De su sabadito Y nos vemos Mañana Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós